... Cristian Gómez, comienza el viaje de las ilusiones para Curio Unido. Buenos días, sí. Bueno, contento, tranquilo y expectante de lo que podemos hacer allá en El Salvador. ¿Qué autocrítica hicieron después de la ida? Es que no sé si críticas, sin duda analizamos el partido y tratamos de rescatarlo mejor y quedarnos siempre a trabajar lo que hicimos mal. Pero creemos que la llave todavía está abierta, está la posibilidad latente de poder subir y la vamos a jugar por entero allá en El Salvador. ¿Cómo se ganan estos partidos? ¿Qué le dice la experiencia a Gómez? Con mucha inteligencia, sin duda trataremos de no regalarnos, pero también tratar de ocupar los espacios que nos puede dejar Cobresal. Y bueno, prácticamente creo que tenemos que hacer un partido, como te digo, inteligente. Buen viaje. Muchas gracias. Tempranito viajando, Felipe, para este partido que Curio Unido buscará mostrar lo mejor del semestre. Hola, buenos días. Sí, ya estamos en la recta final. No queda más margen de error. Estamos en una línea de promoción que soñamos la final y si no era la final, era la otra revancha que podemos tener. Así que contento. Yo ya lo último que nos afrontamos será ya en El Salvador con Cobresal y a dejar todo. Es lo último que tenemos ya y la esperanza sigue intacta. El ascenso lo queremos lograr y creo que para eso trabajamos. Así que si no fue una, tiene que ser esta otra. ¿Qué debe aflorar de este Curio Unido? Lo mejor de sí tal vez, ¿qué es aquello? Ya prácticamente hemos venido jugando domingo y miércoles, una seguida de partidos increíbles. El cuerpo ya igual de repente se siente un poco desgastado, pero ya ahora tiene que aflorar las ganas que tenemos de ascender. Creo que eso es fundamental. Esperamos entregar todo como lo hemos hecho. Quizás las cosas se nos tenían que haber dado antes, no se dieron, pero creo que allá prácticamente la altura, eso ya para nosotros no afecta. Creo que es algo psicológico. Algunos de los muchachos que no han jugado allá yo creo que se van a dar cuenta que algo totalmente falso a la altura no afecta en nada. Así que esperamos traernos el resultado y festejar allá como lo anhelamos. Gracias Felipe, buen viaje. Gracias, muy amable. Olivares, tal vez el partido más importante del año para Curico, Erick, lo toman así, ¿cierto? Sí, por supuesto. Después de un empate creemos que tampoco va a ser fácil. Así que con mucha expectativa de que podamos hacer un buen partido y por qué no un ascenso. Sí, ¿qué es lo que debe aflorar en este partido final respecto a Curico Unido? Bueno, la inteligencia. Sabemos que no es una cancha muy fácil donde se puede jugar. Y vamos a tener que tener mucha paciencia, mucho orden. Y obviamente cuando tengamos las posibilidades de goles poder convertirlo. Así que la tranquilidad nomás y ojalá que nos vaya muy bien. La última, ¿cómo se le gana a Cobresal? Como te digo, con mucha inteligencia, jugando bien al fútbol, no perdiendo el orden. Y lo último, cada pelota que tengamos de gol aprovecharla porque obviamente que son muy escasas. Felicidades, buen viaje a Erick Olivares. Bueno, muchas gracias. Cristófer, hay que mostrar lo mejor de este Curico en este partido. Sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer las cosas bien y demostrar todo lo que hicimos en el campeonato para tener los resultados que corresponden. ¿Cómo van a jugar? ¿A qué va a jugar Curico Unido? Curico va a salir a proponer del primer minuto para poder quedarse con los tres puntos lo más rápido posible. Sí, tempranito viajando. Tempranito hay que madrugar para poder hacer las cosas bien. Que vaya bien. Chao. 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 Amén. Amén.